¿Qué es la cosecha de mi persona? Tengo que cuidar mi pensamiento, mi palabra, si lo que digo puede ser ofensivo, tengo que cuidar muy bien que lo digo y cuál es el objetivo o el propósito por el cual digo lo que expreso o por qué lo estoy expresando de cierta manera. Puede ser un año de retos, pero también tiene que ver si el reto tú lo ves como una posibilidad. Entonces, cuidado de no tomar decisiones precipitadas, pagar deudas a tiempo, qué deudas adquiero a largo plazo, cuál es el objetivo de esa deuda. No despegar los pies de la tierra, eso es súper importante. El éxito en cualquier ámbito, en cualquier relación laboral, personal, incluso contigo misma, viene también de un esfuerzo del que tú ya vienes construyéndote, mejorándote, siendo mejor cada día, siendo mejor persona. Invertiste tiempo en ti, tomaste cursos, te preparaste, te asesoraste, qué hiciste en estos otros años y que hoy en este año 8 lo puedes ver reflejado. Practicar la paciencia, sostenerte de pie, echar mano de las herramientas con las que hoy cuentas y si no, pues fortalecer esas herramientas con las que tú ya tienes. Cuidar los impulsos, explotar como lo dije con algún gesto, por una palabra, a veces no quererme quitar la venda de los ojos en alguna situación que es momento de enfrentarla y solucionarla y ya darle carpetazo, por decirlo así.